Ya comienza otro video de Barrio Amigo. Es momento que te pongas cómodo porque tenemos mucha información importante para ti. Así que a la cuenta de tres te vas a suscribir y comenzará el video. Tres, dos, uno. Sentimos ansiedad cuando queremos apurar el tiempo y que ya sea mañana. De pasar una dificultad o de terminar un trabajo. La ansiedad es algo que se presenta ante una posible sensación de peligro. De hecho, hemos sobrevivido y evolucionado gracias a esa característica. ¿Cómo así? La naturaleza dotó a nuestros antepasados de ciertos mecanismos que le permitieron preparar a su cuerpo para la lucha y la huida ante el peligro. Cuando aparecían animales que los ponían en peligro, su cuerpo les avisaba que era momento de escapar y lo hacían. Entonces, ¿el examen de Inés es como un animal salvaje? Bueno, ahora que lo dices, yo lo siento como si fuera uno. Es que cuando un evento nos atemoriza, nuestro cerebro se inunda de dos potentes hormonas. La adrenalina y la noradrenalina. ¿La qué? ¿Qué? ¿La qué? ¿Qué? ¿De qué? La adrenalina y la noradrenalina son hormonas que producen reacciones fisiológicas. Hacen que el corazón bombee más rápido, que los músculos se tensen, incluso la boca se seca o transpiramos en forma excesiva. Sin embargo, gracias a esto pudimos sobrevivir. ¿Cómo? Imaginen los tiempos de las cavernas. Había cavernícolas cuidando las cuevas, pero muy atentos a los peligros constantes. Las fieras estaban sueltas y no había ni tiempo ni recursos mentales de reserva. Esta desprotección y tener siempre que escapar del peligro encendía una alarma en el cerebro. Y por unos pocos milisegundos, todas las operaciones del cerebro cognitivo y los procesos de almacenaje y recuperación de la información responden solo a nuestras emociones y escapamos. Hoy en día, esos peligros no existen, pero el cerebro está programado para lidiar con fieras. Pero es solo un examen. Por eso, tienes que enseñarle a tu cerebro que un examen no es un león persiguiéndote. Que un examen es solo eso, un examen. ¿Y si hago eso, voy a poder recordar los elementos? Quizás, pero lo más importante es que tú vas a estar bien, tranquila y feliz. Ahora que lo pienso, yo también he sentido ansiedad, pero no es algo que se piensa, es algo que se siente y muy fuerte. Pero podemos prevenirla y también podemos reeducar a nuestro cerebro. ¿Cómo hacemos eso? Yo sé. Escúchame, cerebro de Inés. No hay depredadores. El examen es tu amigo. Creo que no está funcionando. A ver, vamos poco a poco, ¿sí? Primero pensemos en cómo prevenir la ansiedad. ¡Dejando la escuela! No creo que esa sea una solución, querida Inés. Ya sé, ya sé. Hay que tomarlo todo tranquilito, todo con calma, con amor y paz. Nada me estresa. Mi mente es un tema. Todo fluye, como el río, como el mar, como el océano. Y ya yo quiero eso. ¿Cómo hago eso? Hakuna Matata, Inés, como la película de León. Pero el León lo que hizo fue huir de sus problemas y después tuvo que regresar. Yo creo que Hakuna Matata no es una buena opción. Es que tener responsabilidades y querer cumplirlas lo mejor que podamos es algo muy bueno. Sí, pero no siempre vamos a hacer las cosas bien, ni aunque nos esforcemos. Yo me esfuerzo mucho y a veces siento de que, por más de que me esfuerce demasiado, a veces es más difícil. Espera, no te vayas. Si todavía quieres ver más capítulos de Barrio Amigo, no dejes de estar aquí para ver más episodios. No olvides suscribirte. ¡Chao! ¿Qué haces aquí? Voy a ver el capítulo.